Y ya no queda nada, solo fuego Ay, pero no me rindo, tú eres mía, 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 mía Pa' to' la vida Pa' to' la vida Pa' to' la vida Y esta es la fiesta que nunca se hagan Pa' la, 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 pa' la Y esta es la fiesta que nunca se hagan La morena quiere bailar Y el marido no la deja La morena quiere bailar Y el marido no la deja Mami, dale quieta Mami, si yo te quiero, mami, no te queda Mami, si yo te quiero, mami, no te queda Mami, si yo te quiero, mami, no te queda Mami, si yo te quiero La morena quiere bailar Mi pana deja la que baile, deja la que goce conmigo y verá La morena quiere bailar Está bailando en Cali, gozando en Miami y esa Habana no va a parar Ay, tengo una idea contigo, mamá, mira Y déjame mojar tu cintura con la luz de la lona a la orilla del mar A la orilla del mar Música Dice Cuando me enamoro, me enamoro Y no hago caso de la gente Cuando me enamoro, me enamoro A que critican que comente Cuando me enamoro, me enamoro Y todo el mundo así Y no hago caso de la gente Cuando me enamoro, me enamoro Ay, que critican que comente Cuando me enamoro, me enamoro Yo, yo, yo no busco eso de la gente Cuando me enamoro, me enamoro Lo pido, así que te comento Cuando me enamoro, me enamoro Yo, yo, yo no busco eso de la gente